¿Dónde está? ¡Ah, cállate! Y acá, Mati, yo hago así porque esto me hace sentir que soy más conocido. Así que racón. A Matías Martín le sacaron una foto haciendo pizza en la playa. Impresionante. Gente asquerosa, por favor. Pero no, encima de... No, no, eso no se hace. ¿Está? Es que cuando... Sí, está la foto. Sí, ahí está. Te pillé. Bueno, ni puede pasar. Cuando me lo robaron, mirá la foto ahí. Esto es como medio Jack Nicholson en el resplandor ahí. Hay cositas. ¿No? Hay que explicar o simplemente pasa. No, explíqueme ahí. Si querés, contame un poquito. Estábamos en... Hacías pis, básicamente. Regando el césped. Uruguay. Invierno. No hay nadie. Porque obviamente la noticia dice, y ante la vista de todos, no había humanos. No había humanos en la playa. Digo, fui al parador cerrado, fui ahí cerrado. Dije, bueno. Era un dron. Me fui contra una pared del parador al costado. Evidentemente un paparazzo arriesgó su vida para sacar esa curva. Esa fontana de Iprevi. No, se puede decir que cuando uno es famoso así, siempre te pillan. No lo digo yo, me lo escriben. Vamos. Matías Martins, este es tremendo. Compartió una foto en la que se ve igual que Gastón Dalmau, ex Teen Angel, ex ganador de Masterchef, justo quedó a mitad la foto acá. No, bueno, estábamos los dos en el mismo. Es que cuando vi que puso la foto en Chicago, desde que empeció, desde que tiene 15 años que me dicen, es igual a vos. Sí. A veces es tu hijo, a veces es tu hermano. Me gusta más. No, tampoco. Primo. No, llevo 12, no le llevo 50. Por eso, por eso, para un poquito. Hijo no va. Para mi papá no puede ser. Hijo no va. Y me lo han dicho toda la vida, nunca me vi tan parecido, pero a veces hay algunas fotos. Vos sabés que hablando de eso, en la época en la que nosotros nos conocimos, tenemos esta foto para mostrar, para que te des cuenta a quién soy igual yo. A ver, mira. ¿Viste? El dibudente. ¿Viste, boludo? No puedo creer. Ese soy yo, en la época de High School Musical. Le dieron vuelta el lunar. ¿Vos viste? Y acá está el dibu en Independiente. Impresionante. El dibu sabe, voy a hacer la biopic del dibu. Pasa, tengo que volver a hacer como en los 17, porque ya no me parezco más. Próxima noticia. ¿Cómo es esto? Es una incógnita. Matías, Martín, ¿es chuavechito? Yo no sabía esto. Es un mito nunca aclarado y nunca confirmado. Es el momento, Matías. Que vamos a mantener. Ah, perfecto. Un mito. No, no. Mi padre era dibujante publicitario, hizo montones de comerciales que los mayores de determinada edad han crecido viéndolos. Sí. Los mosquitos de Sacto, el conejito de la leche chocolatada. Te puedo nombrar tres millones de dibujitos que veías en las publicidades. Y entre otras, alguien muy, muy chuavechito te muestra mis fotos de chico. ¿El chugani? Otra foto de Luca, de chico, de Alejo, de chico. Y lo hizo tu papá. Y en la misma época. ¡Qué hermoso! No te voy a pedir que digas la frase porque ya está. Porque escúchame una cosa. Ya es un chivo. No, ya está. Sí, exactamente. Eso se paga. Hablamos desde la radio. A mí cuando arranqué el programa y me hicieron un montón de entrevistas, hablaba de los conductores que yo admiraba. Y ¿sabés qué? No te estoy chupando las medias. Porque ganaste el real. Te nombré mucho. Y bueno, ya te miro con ojos de amor. Vos me das suerte. ¿Quién fue así como tu inspirador o tu maestro en la radio? Si es que tuviste. Porque también a veces uno arma el camino más a los conchazos solo. Sí, no. Cuando empezaba a escuchar radio, estaba muy puesto con lo que hacía en FM Lalo Mir. Escuchaba a Dolina a la noche y Víctor Hugo en el relato deportivo. A nivel radio eran un poco como los personajes que más me llamaba la atención y seguía. Creo que no hay nada de ellos en mí. No busqué para nada parecerme, pero siempre tenía en cuenta eso. Y después uno le va preguntando también a la gente que tiene cerca. Yo por lo menos siempre me importó preguntar qué ves, qué cambiaría. Después te puedo mandar un mensaje y te encanta. A mí me encaré al productor general de TIC, que cuando me lo encuentro a veces me recuerda. El programa le iba muy bien, recién empezaba. Y yo dije que tengo que mejorar. Y me dijo, ¿cómo mejorar? ¿Estás muy bien? No, no, pero decime porque... Bueno, y me dijo, no, los tiempos, no te apures, no sé qué. Siempre hay algo para mejorar. Exactamente. Y si yo te pidiera un autógrafo, oye, ¿en qué instancia estás con eso? Porque sé que al principio... No, porque uno te haces conocido... ¿Cómo era tu teoría? Mi teoría es, no te sirve de nada el papel. ¿Para qué un papel escrito no tiene sentido? Estamos charlando, somos iguales. Charlemos ahora, qué problema hay, como... Y la persona me dijo, a Ricardo Darín se lo pide, me lo da de una y vos te tengo que insistir. A partir de ahí se... Vaya con Dios, no le cuestiono nada a nadie. Te dio vuelta a todo. Hay una anécdota que escuché, es muy linda por el horario que estamos saliendo ahora al aire, Pepio, disculpas, en un micro en Chile. ¿Qué pasó? En un micro en Chile, que estuviste yendo a Chile, un tema con la panza. Esto fue... Y que llegaste y que el baño estaba tapado del micro. Puede ser nuestra segunda anécdota que nos equivocamos desde Caracamo. Sí, sí, sí. Te la voy a remar, hijo. Te la voy a remar y voy a hacer un mallá de anécdotas para llegar a ver... El final te la voy a dar. Gracias. ¿Qué pasó al final? Fuiste a un campo, al jardín. No era la Matías Martín, era Patricia Sosa. Sí, Patricia Sosa. Podés creer que fue al medio del campo. Y el campo traviesa, hizo todo lo que tenía. Un aplauso para este momento hermoso. Ponte los micros, ¿no? ¿Quién nunca fue a un jardín? Y aparte el micro tiene café frío y jugo caliente. Tomás eso y... Es una maldad, es una maldad. Pará, Alejo 15, Mía 17, Luca 22. Luca es como un descubrimiento, un hallazgo, una revelación, digo, en la radio. Luca es un capo, tiene una cabeza increíble. ¿Cómo habla? Y una facilidad para hablar y canta y toca. Y es mi hijo. Y no, pero... ¿Cómo es ese vínculo ahí? No, hay que chiquitos. No, hermoso, la verdad que hermoso. Obviamente, la adolescencia, ¿no? Digo, atravesás la adolescencia con lo que sea, siempre es conflictiva. Entonces, uno está más atento a estar. Para mí, más que qué le decís, qué le aconsejás, qué hacés, es estar. Cuando le pasen las cosas que le pasan a la gente cuando crece, estar. Estar al lado, estar cerca, acompañarlo, que sepa que estoy siempre. ¿Qué puede contar conmigo? ¿Qué puede contar conmigo?